¿Estás buscando tu aliado en soldadura para tu taller o construcción? En Evans encontrarás la mejor opción en soldadura ligera y pesada. Nuestros equipos están diseñados para cualquier situación de trabajo desde pequeños talleres mecánicos, herrería y para la construcción. Contamos con soldadoras digitales de 110 y 220 voltios de multiprocesos que pueden ser utilizadas con microalambre o electrodos. Y para los trabajos donde no hay acceso a energía eléctrica, te ofrecemos soldadoras generador con motor a gasolina. Soldadoras Evans, tu aliado en la construcción.